¿Cuántas horas trabajas, Miguel, haciendo los productos en Metallantra? Estoy trabajando cuatro días a la semana, 18 horas diarias. Llego a las seis de la mañana y termino a las diez. A veces termino a las doce, pero mínimo son 18 horas. ¿Comes? Sí, claro. Bien. ¿Desayuno y cómo? Sí, desayuno ya porque me voy muy temprano. Entonces paro, digamos, en total, ponle que hora y media en todo el día. ¿Qué eres, chino? Insec. Es que no vas a trabajar, trabajas como fabricante chino, jajón. Y este, bueno, sea más interesante eso. Dentro de estas 18 horas que elaboras, ¿empiezas a notar que decae tu energía mental? No. ¿Realmente te gusta esto? Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas? La creación. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahorita estamos en una fase en la que tú sabes que no hace necesidad hacer nuevos modelos, ¿no? Estamos corrigiendo cosas y todo así. Y cada semana hago cinco modelos nuevos. O sea, esa parte de, ah, voy a hacer algo diferente y voy a meterle estos elementos y voy a... Eso es lo que más, 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 más me lleva. O sea, si yo hiciera lo mismo cada semana sin hacer algo diferente, sí, yo creo que sí llegaría a un punto en que me cansaría. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.